Hola amigos sean bienvenidos al top 7 de luchadores místicos, así es ya lo tenemos listo y pues bueno cabe mencionar amigos que ya saben que este top está hecho en mi opinión nada más, puede diferir de otros y pues si, comencemos. Número 7 Doctor Voodoo, así es amigos este luchador a pesar de ser viejo ocupa este puesto ya que para mí es uno de los luchadores que puede llegar a controlar la pelea muy bien, cualquier pelea en realidad y él tiene una habilidad muy especial que es muy peculiar, es muy diferente a todos los luchadores místicos porque dependiendo del medidor de combo en el que tú termines cuando utilices un especial es la habilidad que tú vas a ir activando ya sea que si terminas con un medidor par aumenta tu precisión de habilidades hasta un 100% y la duración de las mejoras es igual que terminar al impar en cambio cuando terminas un combo con medidor de combo impar pues lo que haces es que reduces la precisión de habilidades del enemigo en un 50% y la verdad amigos que estas dos habilidades son muy muy buenas ustedes lo vieron en los videos pasados que les mostré de guerra que les mostré el solo que se hizo el Doctor Voodoo con el Weapon X así que amigos el Doctor Voodoo todavía puede llegar a ser un increíble luchador que te puede resolver la vida en distintos modalidades del juego tanto gesta, guerra y actos así es amigos este luchador ocupa este puesto ya que es increíble la verdad de hecho si ustedes estuvieron en mi directo hace un tiempo como me bajé al campeón del acto 6 a la primera con Hood bueno fue básicamente la tercera pero había fallado con otros dos y pues si este luchador es increíble amigos porque todos los golpes críticos que hace Hood tienen un 88% de probabilidad de infligir entorpecimiento que es lo que hace el entorpecimiento pues anula todas las ventajas que logre o fuese a activar el enemigo entonces eso ayuda bastante y lo mejor es que con los ataques fuertes con el primer golpe que hace el ataque fuerte de Hood renuevas dichas desventajas en dado caso que estén a punto de expirar aparte también el entorpecimiento que provoca Hood si expira y no activa ninguna ventaja igual genera un poco de daño al enemigo tiene bastantes habilidades buenas se vuelve invisible esa podría incluso un poco perjudicarte pero aumenta bastante el daño de Hood cuando se vuelve invisible es un luchador muy muy bueno para poder controlar más que nada al enemigo cuando activa ventajas que puedan perjudicarte a lo largo de la pelea por eso amigos es que Hood ocupa este puesto número 5 Morningstar así es amigos esta muchachona ocupa este puesto ya que Morningstar puede llegar a ser una de las mejores luchadoras místicas porque si bien ustedes saben es un luchador viejo eso sí pero cada que tú terminas la pelea con el tercer poder o haces el tercer poder y consigues lo que es un alma por pelea es lo máximo que puedes conseguir si está duplicada ganas una un alma al inicio de la pelea entonces conforme va avanzando las peleas y vas consiguiendo los requisitos para ir consiguiendo las almas Morningstar se vuelve una diosa amigos una diosa en realidad gana regeneración copia ventajas hace daño energético directo anula anula ventajas y provoca daño no hombre es es una luchadora y olvidé decir el bloqueo perfecto que tiene es casi como el del Capitán América cuando tiene todas sus almas amigos en realidad esta muchachona es increíble sus superataques se vuelven imparables imbloqueables no hombre activa resistencia energética también no hombre es es tremenda tremenda luchadora siempre y cuando consigas todas sus almas amigos por eso es que Morningstar ocupa este puesto número 4 Claire Boyant así es amigos esta muchachona recibe este puesto ya que es increíble es una luchadora que puede controlar la pelea completamente tiene 3 fases una es inmune a hemorragia la otra es inmune a envenenamiento y la última es inmune a incineración y no solo eso amigos cuando esta en modo de hemorragia puede llegar a curarse bastante puede dependiendo de igual de las cargas que tu tengas eh acumuladas y tambien amigos tiene una increible habilidad que cuando tu utilizas su tercer especial activas lo que es toque mortal y si te llegasen a matar o estuvieses a punto de llegar a morir que es lo que pasa revives literal revives y te curas cierto cierta vida siempre y cuando el toque mortal este activo durante la pelea cuando ya no esta activo pues ahi si cuidado que te puedes llegar a morir pero si amigos esta muchachona tiene una increible habilidad que para que les digo amigos es increible número 3 simbionte supremo asi es amigos este muchachon ocupa este puesto y esta bien alto porque tiene unas increibles habilidades amigos sus habilidades pasivas de este muchachon de hecho se los digo no necesita estar duplicado para que sea una bestia eh wow amigos tiene bastantes habilidades pasivas como el potencial genético bendiciones genéticas astucia de chitón sombra de la nada colmillos de set nombre amigos todas esas habilidades pasivas van activando a lo largo de la pelea diferentes funciones en las que chavos te puedes resistir superataques sin ningún problema daño no te pueden llegar a ser casi nada puedes aplicar un chingo de hemorragias hasta 10 15 hemorragias y si lo combinas con heridas profundas haces un daño increíble anulas anulas ventajas aplicas entorpecimiento también eh que más amigos superataques dos son es increíble nombre es uno de los luchadores místicos más completos que te puedas encontrar amigos por eso es que simbionte supremo ocupa este puesto número dos magic lo sé amigos tal vez ustedes pensaban que iba a estar más alto pero no fue una decisión muy difícil amigos pero magic ocupa este puesto y se lo ha ganado con creces porque eh si bien necesita estar duplicada para que pueda ser usada a su máximo potencial porque su duplicada le hace que pueda entrar en estado de limbo y todo el daño que recibe mientras está en estado de limbo se lo recupera obvio siempre y cuando el enemigo no tenga la maestría de desesperación eh que no te reduce la regeneración pero bueno no entraremos en esos detalles magic amigos es increíble increíble porque puede literal bloquear el poder del enemigo durante toda la pelea ustedes lo han visto como es que lo hago contra los jefes mayormente místicos y vaya que es una bestia es una de las mejores opciones para atacante de guerra hasta la fecha porque a pesar de ser un luchador del año 2015 así es es de los primeros luchadores que salieron en todo el juego amigos y todavía sigue estando en el punto alto así es en el que es una de las mejores luchadoras místicas y por eso amigos por eso ocupa este puesto mención honorífica a este luchador amigos porque a pesar de que no quedó dentro del top es un luchador increíble que te puede servir para ataque para defensa incluso te puede servir para bastante contenido del juego incluso para matar al campeón no es de las mejores opciones pero amigos por su utilidad en todo el juego puede llegar a ser muy bueno la verdad y por eso es que lo mencionamos y este luchador es nada más y nada menos que mojo así es amigos este cabrón es un dolor de huevos y ustedes lo saben que este muchachón puede llegar a darte mucha lata sobre todo en guerra y para utilizarlo en ataque tiene bastantes habilidades en las que tú puedes ir consiguiendo tokens y puedes ir manejando la pelea en tu antojo y pues sí por eso amigos es que mencionamos a este muchachón porque puede llegar a ser muy muy bueno número 1 Dr. Doom así es amigos este chamacón ocupa el primer puesto porque no les voy a mentir estoy enamorado de este wey ¿por qué? porque wow wow que su habilidad es increíble literal con Dr. Doom puedes manejar la pelea a tu antojo mucho mejor que con Magic con ciertos luchadores he de decir este increíble luchador te sirve incluso para pasar bastantes peleas en el abismo de leyendas que es el contenido más difícil de todo el juego y amigos hace bastante daño tú con el tercer especial vas consiguiendo una mejora de furia que aumenta tu daño mientras tu aura está activa le robas poder al enemigo puedes resistir ataques el especial 2 activa incineración el especial 1 roba poder roba ventaja su habilidad singular también las copia como tipo morningstar igual no amigos es un luchador a mi parecer si no es que el más completo el luchador más completo que pudo haber sacado Caban en los últimos tiempos que en realidad este luchador es increíble amigos no hay ningún luchador místico más increíble que este y por eso es que supera con creces a todos los luchadores místicos y a mi parecer es el mejor de todos y pues amigos esto ha sido todo por el video muchas gracias por verlo si les gustó ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video déjenme en los comentarios si se imaginaban este top de plasmado de esta forma si no pues como lo manejarían ustedes los voy a estar leyendo los he estado leyendo ya lo saben y pues nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho nos vemos bye